Entonces, para vos, Aries, esta luna te genera un sentimiento de, o una necesidad, mejor dicho, de comunicar lo que te pasa. Seguramente tengas que mandar un mensaje, que tengas que mandar un mail, que tengas que ir a hablar con alguien. O sea, hay como una, viste, como un... te genera como una ansiedad de comunicar. Evaluando lo que vas a comunicar, está genial que comuniques, o sea, súper genial que comuniques. Y tu carta es, mira, cuál era tu ansiedad de comunicación. El caballero de copas es el que traslada emociones y sentimientos. No necesariamente tiene que decir te quiero. Como siempre te digo, es una emoción. Puede ser miedo, puede ser que no te quiero, puede ser lo que sea. Pero hay como una necesidad de comunicar y lo que vas a comunicar tiene que ver con lo emocional. También puede decir, me siento incómodo, no estoy bien así. Y vamos con Tauro, la luna de la economía. Esta luna económica te pone en otro lugar. Te dispone de otra manera. Y la carta que te corresponde hoy es la suma sacerdotisa. El secreto. La suma sacerdotisa es una... Es un arcano muy importante dentro del accionar. Porque es ese momento donde nosotros utilizamos nuestro conocimiento. En los 22 escalones, vos podés leer el capítulo tercero, que está dedicado o está inspirado en esa carta. Cómo esa carta tiene una influencia directa sobre nosotros. Y cuántas veces nosotros accionamos por lo que venimos como que tenemos en un chip. Que a veces no es el nuestro. Entonces está bueno rever nuestros conocimientos. Géminis, la luna ya casi, casi, casi que te está visitando. Entonces te da la posibilidad de comenzar tu mes lunar. Y el rey de oros te asegura gran estabilidad económica. Aparece una economía que te resuelve. Ahí aparece una economía que te hace sentir más tranquilo. Que te hace sentir mejor. Bueno, vamos por ahí. Vamos teniendo la seguridad que por donde vas es un buen camino. O sea que direccionate por ahí. Vamos con cáncer dos días para recapacitar, pensar y sobre todo no hablar. Porque si vas a tomar una decisión, no tomes decisiones. No hables lo primero que se te venga. Evalúa mucho lo que vas a hablar. Tu carta es la carta del éxito. O sea que el silencio te va a llevar por un camino exitoso. Pero como te digo, mantenete, reservate, cuídate, protejete. No te expongas. El éxito del 6 de varas te dice que vas a estar muy bien. Vamos con Leo. La comunicación, la venta y los amigos. Y supongo que todos estarán pensando, bueno, qué van a hacer mañana, ¿no? Entonces, bueno, es un buen día para reencontrarte con amigos. O armar algo con los amigos. Tu carta, la reina de copas. La reina de copas dice protección. Sobre todo protección. ¿Protección de qué? Protección de las cosas que tengo para mí. Protección de lo que tengo que hacer. Proteger, cuidar, maternar proyectos, personas, situaciones. Pero tengo que cuidar, es una energía, es muy de introspección, de cuidar también el pasado y de cuidar también mis secretos. Tengo que proteger todo lo que tengo para mí y lo que es mío. Vamos por Virgo. El éxito para vos, Virgo, el día de hoy. Y tu carta es la sota de espadas, Virgo. Qué bien. Qué semana tuviste, Virgo, ¿no? Pasaste de... Bueno, claro, eran los últimos grados del sol en Leo. Pero tuviste una semana agitada. Y acá renacés como el ave fénix. El sol llegó y llega para quedarse. Entonces, el sol cuando llega, lo que nos hace es como una inyección. Una inyección de energía. Es la batería 100. Y sobre todo, estuviste con procesos personales muy intensos. Que esta sota de... Siempre te digo que esta carta me gusta mucho. Porque no es por lo tan positiva que es, sino por lo que dice. Dice que después que estuviste tirado en el piso bajo piedra, ahí apareces, reapareces. Y tiene mucho de renacer y de ideas nuevas y de un aire nuevo en nuestra cabeza. El tarot es una guía. Es como un consejero, un amigo que te tira unas palabras. Para tener todos los días en tu celular la carta de tarot, tenés que enviar tarot al 504. Y yo te voy a estar enviando la carta más el video que la explica. Al 504 tarot, no te olvides. Continuamos entonces con Libra. Una lunación que te viene bien. Es un alto en el camino, un descanso. A pesar de que estás con el sol en el peor de los lugares. Este sol a vos no te favorece. Pero hay que aprovechar cada lunación y hay que aprovechar cada momento positivo de este mes durante el sol. Que no es el mejor sol para nosotros. Vamos por su carta Libra. El 4 de espadas. La tregua. Quietito, quietito, quietito. Quietito que se te pasa. Es como, bueno. La tregua dice, no me puedo poner a pelear porque voy a perder. La tregua te dice que te tenés que quedar lo más tranquilo posible porque no es momento de actuar. Hay riesgos y hay peligro. Si estás enojado, sí, estás enojado. Si las cosas están mal, sí, las cosas están mal. Pero no es momento. El 4 de espadas dice, espera. Muy atento, pero quieto. Sí, la parabólica encendida, pero quieto. Vamos por Scorpio. Transformación. Gran transformación. Y tu carta es la carta del carro. El carro es la posibilidad de emprender un camino nuevo. De repente tenés ganas de cambiar de trabajo, de transformar algo. O simplemente estás utilizando esta lunación para ir a cobrar la plata que te deben. Porque esta carta también hace que uno se dirija a lo que tiene que dirigirse. Y esta lunación de hoy te invita a recobrar el dinero prestado, perdido, lo que sea. O sea que, bueno, capaz que te pones las pilas para ir a buscar ese dinero que te pertenece. Vamos por Sagitario. La luna en frente afecta tu vida de vínculos y relaciones. Y tu carta es el juicio final. Gran evaluación. Que seguramente te hagas, te auto-evalúes o te evalúen los demás. Va a haber como esa doble cosa de evaluación. Hay como una sensación de que me tengo que evaluar y me van a evaluar. Pero bueno, no es demasiado complicado eso. Vamos por Capricornio. Un día donde te recomiendo descansar porque hay mucho cansancio. Y tu carta es la carta de la justicia. Que la carta de la justicia está hablando de documentaciones, de papeles, de firmas, de documentos, de soluciones a través de la ley. Todo lo que es a través de la ley se soluciona. Y si de repente dudabas entre consultar a un profesional o no consultar, la carta de la justicia dice hay que consultar a un profesional. Vamos por Acuario. El día de hoy Romances y Amores. Y tu carta es el colgado que dice que hay que esperar. El colgado nos invita a esperar. Vos estás re ansioso. Pero sin embargo, no, no, no. Quedate quieto, tranquilito. Porque hay que estar esperando que el momento sea el indicado. Vos todo lo que tenías que hacer ya lo hiciste. O sea, es como la pelota está en la cancha del vecino. No estás con las posibilidades de hacer ahora. Y sobre todo no es momento. No es una mala luna. Al contrario, es una muy buena luna. Pero capaz que mañana sería como el mejor día. Hoy todavía no. Vamos por Pisces. Hoy la carta del territorio. Una luna, perdóname. Una luna territorial. Y tu carta es la celebración. Algo para celebrar que tiene que ver con la familia. Celebrás en familia algo que te venía bárbaro. Te viene muy bien. Entonces, bueno, vas a celebrar en familia. Un cumpleaños. O de repente organizás algo para, no sé, para nostalgiar. ¿Quién te dice? Algo vas a hacer.